Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, ¿qué tal familia de Primera Clase? ¿Cómo están? Yo soy Javier Hoy, 12 de diciembre, estamos en el cumpleaños del señor Dorian Un regalo muy especial de parte de sus tres hijos Al mejor estilo del Mariachi Joven en el Primera Clase Acompáñanos ¡Sale! Abrele mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por tu parejo Abrele mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por tu parejo Dí que me quieres mucho como yo te quiero a mí Dí que me quieres mucho con padecerte de mí ¡El señor! ¡El aplauso bonito! Hola, sí, hola, sí, probando, probando Uno, dos, tres Bueno, repítame el aplauso que se escuche bien bonito Para el señor Dorian Un regalo muy especial en parte de tus tres hijos con muchísimo cariño Y vamos a cantar de la Puebla, listo Con la Puebla, 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 con la Puebla Que siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo las reuniones Que Dios te regane la vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo las reuniones Que Dios te regane la vida La palma arriba, la palma arriba Ahí vamos a cantar una canción Hoy en el amor Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decidir con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen no tiene que cuidar Que a mi padre y tener en la vida Le faltará ¡Faila, fíjalo! Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Nos amistad y llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Y que la Virgen te pide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que te cuide más Las primas Un aplauso para el señor Antonio Bueno, como siempre De parte de tus tres hijos Por favor Uno por uno pasa Y le da un besito El papá Un abrazo Eso Sí señor Con muchísimo cariño Y mientras Ahí cerquita Le dicen lo bonito Que lo quiere Y las palabras especiales Al oído Mirándolo a los ojos Como debe ser Y esta única canción Padre querido Porque siempre Me voy a acordar de ti Nunca te olvidaré Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Que en la tristeza Quedan me Contrían Y la tristeza Que en la tristeza Que seme Que en la tristeza Que en la tristeza Que en la tristeza Que en la tristeza Con la tristeza Ahora ya camina Sol y tu silencio y tu tiempo. El aplauso por favor. Para ti con mucho cariño es parte de tus hijitos, pero no se aleje. Ahí abrazándolo fuerte y para ti con mucho cariño. ¡Eso! ¡Así, Juntico! ¡Sí, señor! Se van perdiendo en el tiempo. Mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niños cuando una estrella deseaba. ¿Cómo recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre me amaba? Hay años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza. Como quería mi padre, recuerdo, para no quedarme en casa. Y he acompañado a mi padre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Porque yo no quiero que pasen los demás. Oh, señor, deten el tiempo despido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver A ver qué vas a decirme Para ti papito con todo el amor del mundo Dejarte esta rosa feliz Gracias a ti a mi familia que se escuche, claro que sí Seguimos de canciones solicitadas para ti Porque dicen que eres el querido cascarrabas Así que por mucho amor, dice así ¿Se dieron cuenta? Yo mejor me quito ¿Eso es un pelo? ¿Eso es un pelo? ¿Eso es un pelo? ¡Oh no! Mi querido cascarrabas Hoy te vengo a saludar Y al clamarte ese abrazo Quedaría un regazo cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabas Aunque a veces es verdad Te lo dicen con cariño como cuando eras un beso Bien lo sabes papá Quiero adiós Que te llamo cascarrabas Que te llamo cascarrabas Que te llamo cascarrabas Para mirar tu figura Recostando en la ventana Tus consejos me servirán Para escalar mil montañas Con su padre querido Que Dios bendiga tus ganas Claro que sí Que Dios te diga hoy sí Que Dios te llamo cascaba Que te llamo cascarrabas En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostando en la ventana Tus consejos me servirán Para escalar mil montañas Por su Padre querido Que Dios bendiga tus ganas Y yo sé bien que estoy afuera Pero olvido que yo me muera Sé que tendrás que llorar, ¿no? ¿Dónde dice? Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiero Y mis palabras las haré No tengo otro ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Por favor, le aplauso a todas las personas Que quieren y estima Del señor Doria ¿Cómo te quiere esta gente? ¿No? Una piedra en el camino Te enseño que mi destino Quiero rodar y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Después me dijo un arriro Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar No hay una fama Con dinero Sin dinero Hago siempre lo que quiero Que mi palabra es la ley No dejo todo el tiempo No dejo que me confía Yo sigo siendo el rey Bueno, yo quiero invitar aquí A Maritza ¿Dónde está? Claro que sí Que también está cumpliendo años Feliz cumpleaños Y también va a cantar Te queremos dedicar esta bonita canción Estas son tus nochecitas mexicanas Para que pidas un deseo de cumpleaños Ese fuerte aplauso también para ella Y que cumple muchísimos días Apague la luz Porque va a ser luz Esta nochecita En la oscuridad Con seguridad Será más bonita Todos te cantamos Te felicitamos En este tu día Si acompañaremos todita la noche Viva la alegría Danos un abrazo Feliz Danos un abrazo Por mal que la noche sea Para ti y para nosotros Ideal que si nadie quiere Beber que si nadie quiere Toma, saca las botellas A ver que lo que nos vas a invitar Miles y miles de bendiciones Para ustedes Ya Prenda la luz Te queremos Nosotros queremos verte Que me vale Estaramos felices Que tu buena suerte Hoy están No me quiero Flor de la más bonita Para más altas Una gaza Por nochecitas Danos un abrazo Feliz Danos un abrazo Por mal que la noche sea Para ti y para nosotros Ideal que si nadie quiere Beber que si nadie quiere Toma, saca las botellas A ver que lo que nos vas a invitar Esa carta de aprecio Para los cumpleaños de la noche Claro que sí Don Alivio También que pase Claro que sí Esta canción Esta canción para todos ustedes Que dice ¿Cómo han pasado los años? Si se la saben La cantan conmigo Y que cumplan muchos más Y el aplauso también Para don Alivio Claro 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 que sí Y por eso esta hermosa canción Como han pasado los años El besito, el besito Como han cambiado los años Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Como han pasado los años Nuestro amor Siguió creciendo Siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Pero el tiempo no ha podido Hacer de que pase Uno nuestro Ese besito bien bonito Que se brota el amor Y venimos con el show Del María Chihuahua Y primera clase Suenale Todo el mundo con una palma Arriba, arriba, arriba Arriba Que tú me hablabas Sí, sí Que tú me hablabas Sí, sí Que tú me hablabas Sí, sí A mirar a estos lindos ojos A mirar a estos lindas formas El señor Doria se dice Ay 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 ¿Cuál Chabela? Se llama Adriana Me la confundiste Otra vez Mentiras, mentiras Bueno, no ha pasado nada Ellos no han visto nada Lo bueno es que es Gente de confianza, ¿no? Bueno Ay Adriana Sí, señor Todo el mundo con la palma Va, 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 va Y a saber que no me quieres A saber que me desplaza Todos dicen Ay Adriana Adriana, Adriana, Adriana Ese nombre que yo tengo No, 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 no Que nos salga el show del Mariachi Juni, primera clase Este es el primer pasito Nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres Mariachi, primera clase Eso, así, eso Más o menos Bueno, más o menos Y el siguiente también se lo va a aprender El siguiente Eso Y un, dos, tres Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile el aú Que lo baile el aú Que lo baile el aú El baile del perro Que lo baile el aú Que lo baile el aú Que lo baile el aú Sí, señor El aplauso para ellos dos Bueno, porque también viene a bailar Para que no bailen solos Viene a bailar el Mariachi Pero necesito Que me saquen cinco damas Eso, ayúdame a sacarla, por favor Eso, que salga la selección Vamos a A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí está Una, dos Tres No, esa está muy fea Es casi calvita Así que esa pelaita Bueno, una, dos Tres Y me falta una La voluntaria Ah, listo Están completicas No se preocupen Están completicas Están completicas Cada una Eso, no pasa nada Te vas a coger a uno De esos Mariachis Para bailar Y el que quiera Y el que quiera Y el que quiera Y el que quiera Eso Primero tú la compañera Tienes locadas Y ustedes cada una Cabe el Mariachi Eso Vaya, bien bonitos Bonitos y gorditos muchachos Eso Venos conmigo Bueno, por favor En este momento ¿Dónde está? ¿Dónde está Adri? Adelio Adelio Vamos a tomar de la cintura Por detrás Al señor Y van a fijar exactamente Lo que es el Mariachi Listo Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Lo pimo Lo pimo Y un, dos, tres, va Eso es algo Es así Que he aprendido la fiesta Esta noche Pa' fe Deja la mi cena Esta noche Se ha dicho Se ha dicho Se ha dicho Esta noche Esta noche Se ha dicho Se ha dicho Que se me viene la clava 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 Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahí mamá Y yo soy eso Ahora mirándonos de frente Mirándose de frente Con las manos en la cintura Eso Mirando al Mariachi A los ojos Y van a evitar exactamente Lo que es el Mariachi Listo Señor Dorian Exactamente lo que es el Mariachi Preparados Nos fuimos Nos fuimos Un, dos, tres Mariachi Primera clase Así como si estuvieron Sonido Que triste En mis días y mis noches Con todas mis noches Y en mis sueños Te contemplo Y eso Esa es la hora Por favor Uy eso Otra vez En mis días y mis noches El aplauso por favor para esta bella familia que nos invita Bueno, te hacemos entrega de este bonito mariachito Con mucho cariño de parte de tus tres hijos que tanto te aman ¿Te acuerdas? De esta manera nos sucedimos no sin antes la última canción Que va a elegir el gollero Dorin A ver una canción que tú decides escuchar De pronto algo de amor De pronto Qué bonita que es la vida, qué bonito amor Mujeres divinas Eso, claro que sí Para todas las mujeres Eso, sí señor El ser más hermoso sobre la tierra Y si tiene una mujer al lado le voy a dar un besito y un abrazo Y vamos con esta bonita canción Y dice así Muchísimas gracias por la invitación hasta ahora Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos tomaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron El que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Sí señor Me dijo que soy uno de los seres Él ha tanto suportado los fracasos Y siempre lo dejaron las mujeres Llorando de con el alma en los pedazos Pero si nunca le reprocho mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama No hubiéramos morir en las cantinas Y jamás lograríamos olvidarlas Hay mujeres como que están divinas No queda otro camino que adorarás Hay mujeres como que están divinas No queda otro camino que adorarás Un aplauso para ustedes No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar